pues así está el día número 4 chaval día número 4 ahora sí hoy día viernes así es viernes y seguimos y seguimos y bendito adiós todo va sobre rueda marchando bastante la chicona que chicona como anda de coruco el marido le va a caer a la noche aquí ya le mandó que se va a ir preparando porque le va a pedir una resia es que es su cumpleaños ahora mañana es cumpleaños mañana vamos a adelantar a la noche a la noche le vamos a hacer una noche chico vamos a hacer un cochinero el chuki planchero y vamos a revolver muchas comidas pero te vas a lavar las manos no no si ya se le bañó con agua del mar con agua salada para que esté bien para que esté bien salada el asunto se me va a llevar una buena sorpresa mi compadre el verde mañana es cumpleaños de él hoy se le va a festejar aquí aquí en el campamento para decirlo bueno esperemos a ver que sale en día número 4 algo algo chingón va a salir en verdad ya no puede porque está esperada no tengo ni más a ver que me cuentan que me cuentan y aquel animal que fue que chikona como amaneciste hay menudo ve el nudo que fue la cara de aquel difunto mira nomás este si está cremoso el hijo de su échame sin patita sin pata por favor que gallo parece que trapearon contigo qué onda chapo qué rollo qué qué gusto qué gusto no le echaste cebolla no le echaste nada y eso el primer plato que me sirvo me gusta así natural ya el segundo si le echó cebolla tilantito qué rollo no me graben no me va a ver mi marido chapo qué rollo nada nada el chapo está bueno para cuñado cuéntame qué pasó no hubo no hubo mira te acuerdas de la película mecánica nacional eso quiero que me cuente eso pues todavía no ha habido nada de eso lo único es que la banda no puede seguir tocando a ver tu rosita que me cuentas no sé yo nada eh nada no sabes andamos crudos desde el lado andamos así eso di que no te puede ni hablar y listo la banda no pudo tocar la banda no pudo tocar por qué porque jalamos la tuba para acá para adentro de la carpa de los tromboneros con linda morena aquí y y papu ya le hizo señal de la tuba que le atrincara machín y andaba malo el estómago jajajaja que crees eh cuando le hizo la tuba la tuba se le salió por allá jajajaja y pobrecito le dio vergüenza y por no yo lo puedo seguir tocando se trunqueí es verí verídica verílico verídica bueno y no pues se trunqueí los pobres locos valga porque otro no tocaba la tuba más que jajajaja ah caray el programa eran 10 horas y tocaron 6 no más híjula pero todos salieron alcanzamos la banda ahí anoche salió muy bien todo mira le dije que no iban a las 10 horas no pudo tocar por eso ah Chicona Chicona ya ahí me sirvieron Chicona Chicona te manda muchos saludos la gente que quieren probar tu comida dice ah pues como quieran sin bañarse sin lavarse sin bañarse sin lavarse las manos porque así por eso me quedan muy ricas las comidas solamente así me las lavo es pura cura pura cura a la Chicona claro y esos frijoles sobran o que no es que hicimos muchísimos ay no tiene cliente o que es que ya comieron ahorita ya pero comieron frijoles puerco y estos son los que quedaron ¿y el de eso? y ahí ahí voy voy a agarrar un limón hasta ahorita estamos acomodando porque amanecimos desde el lado está bien está bien está bien ¿por qué no vine a la fiesta? aquí estaba yo pero ¿sabes por qué no me quedé? porque le pedí dos canciones le dije al maricero una o la otra y me dijo hay muchas por delante de las canciones viejas y tocaron la que seguía una cochinada canción y por eso me fui no me acuerdo no te conviene era chulada yo quería dos canciones nomás ¿la borratrieta cuál o? no el son de la tambora el son de la tambora quería pues sí pero cuando le dio la gana ya que me había ido yo nadie le pide la canción esa nadie la pide yo la pedí pero ya que me fui yo el son de la tambora no 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 es que sea sentido es que yo quería escucharla está bien bonita yo es que la escuché cuando la puse ¿con quién? con el recodo nunca la grabó la del recodo gallo no 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 negativo ¿ya te la aventaste? va con medio no decías que no amaneció arrepentida ahora amanecieron más buenos que tienen piloncilla es más bueno a una neta pero sí sabe el más bueno que quemadota me puse con el menú chicona ¿cómo quedó bueno? muy bueno está pero pues ¿y esto qué vas a hacer? eso ahorita lo vamos a echar en bolsas lo vamos a guardar lo vas a guardar pero es que hicimos mucho ya teníamos un poco hecho pues hay que preparar más que sobre y no que falte pues así ya vienen por el mobiliario chicos ya vienen por el mobiliario lo van a dejar a pie mira que se amanecieron buenos sabrosísimo parece que me lo mío la Kendra Ferretti este bote no, 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 no que bueno está eso buenas días si quieres tener un cuerpo de que dices come sandía si quieres tener el cuerpo como tal día come sandía una sangre de pichón ¿qué? ¿era? ya salieron y de hecho ya los voy a parar ya están ¿ya están? ando traigo la boca como dragón hijo de la frega hombre me que hombre por eso me puse a comer sandía que buena está la sandía porque me quiero poner como talía mira panzón que grandes están ladrón de los agarraste como estaría ese grande ¿eh? más grande se pone una encogida con la cocida que es lo que más has disfrutado ahora de esta gira artística la verdad la llegada de mi hijo y de mis nietos eso es lo que disfruté bastante bien yo ahorita lo estoy esperando porque es fanático de los calamares me preguntó papá me dijo ¿queda menudo para desayunar? está la ollona llena está retascado la ollona está de menudo ¿qué era panzón? 6 kilos de calamar panzón 6 kilos cosete 6 kilos que elegante mírame está muy bueno ahorita que me enfríen a ver qué rollo oye no, no, sí oye el agua donde coces el calamar no sirve para sí mira déjete te digo algo la verdad si la pudiéramos aprovechar Lencho pero tendríamos que ponerle sal al gusto viene siendo sal al gusto que no quede salada para poder utilizar pero para que el calamar te quede bueno el agua tiene que estar salada o sea salada salada el que no te la puedes tomar ¿por qué? para que agarre la sal el calamar pero si le pones y le pones que un lobo de verdurita un tomate cebolla ajo y todo eso el caldo es mejor que el de camarón ¿a poco sí? haz de cuenta que te queda como el caldo haz de cuenta como cuando cosas pulpo el mismo sabor y queda buenísimo la verdad queda muy bueno pero pues no lo aprovechamos porque tenemos que hacerlo salado oye esa basura la van a juntar ¿verdad? todo eso lo juntamos ahorita en los otros lechos mañana pasa el carro en la mañana tenemos bolsas negras y todo pero ahí acumulamos toda la basura ok mira ahí está y ahorita ahorita se va a juntar todo ya empezaron ya empezaron los chingazos ya empezaron ya empezaron eso eso es lo bueno chikona ya empezaron regáñalo regáñalo chikona a ver chikona a ver pues ya empezaron espera Están bien blanditos Están muy calientes Así se disfrutan los calamares Chikona, ¿no vas a comer calamares o qué? Claro que voy a comer calamares Saludos Luisa, Luisa No, pues nos vas a llevar a agarrar, te vas a hablar cuando te vas a comer Luisa Pero van a estar más buenos Chikona, fue la primera que cayó Yo ya me llegué el sueño y a mí me acuesto Porque a mí lo que me hace es la desvenada Mira, si me hubiera dormido en la madrugada, ¿cómo es? ¿Quién hubiera hecho comida para toda la mañana? ¿Quién te da graño, Chikona? El viento y la marea Jajajaja Lo againista se lleva 37 Salve a la salsa que ya hablo No es salsa, nele Es polvillo esta es la salsa mira ahora que mañana revuelta está bueno al que quieren la verdad un día así que así que empieza mando a juego los dos los lleva ganado en chorro normal la polla sigue allá entrada no se ha sacado la polla del chorro con polla puro chorro normal ya guardate para acá cuánto le va en la polla ves el de 500 está muerto ya híjole 700 pesos en esta entrada si dicen chorro con polla ganan los 700 pesos ay no 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 así que barullo dale que me va a la cara has tocado el proponente pétamelo Wilmer ¿quién estás? en fin en fin en fin en fin en el chorro en el chorro en el chorro en el chorro ah bueno el barrio bueno está la averiguata es que mientras no se saque la polla queda un billetón entrado porque se saca el chorro normal no se ve en la polla pero ahorita van a van a volar pelos ya están alteradas la gente bueno el asunto aquí es bárbaro chorro normal o chorro con polla chorro con polla mira ya pegar en el golpe le llevó los 900 le llevó los 900 ya sacó la semana santa ahorita que están jugando todos aquí verdad que la vaca no viene en las cartas y el toro y el caballo tampoco el burro tampoco el diablito porque quien sabe deberían de venir porque cuando vas por la carretera aguas con la vaca la garza el caballo el perro ay entonces y aquí nomás que no viene el chivo tampoco tampoco no tampoco no viene el borrego el borrego tampoco el coche el venado si el coche no tampoco yo por ni uno plebe el venado si viene y el camarón y el pescado y el camarón y el pescado y el camarón y el pescado algo no me cuadra de eso porque tampoco viene el carro no tampoco ni la moto ni la bicicleta ni la moto es que deberían de actualizar el tractor yo creo que se pone cosa deberían de actualizar una una lotería nueva donde venga todo eso la panga el motor el tractor el carro la bicicleta la moto se supone que estos juegos son educacionales no? la llanta el mariquero pues si pues si hay con el pues si hay dos días buenas con el mariquero y que sea el chorro con polla como si estaría muy bien recio tío ese gigению